No es casualidad que yo tenga habilidad Para rapear y compilar a similares Para similares, porque de rap no lo vas a encontrar Ardúmen sacaste el celúme de la oreja y empecé a escuchar Y con patas yo me vas a sacar Te la pide la mano, hermano, hermano, escuridad Arco, lo juro que tarda con claridad Escucha el gol para mi cuerpo, mi vida, donde ya quiere explotar Toda vacilada, más domada por mi rap Que no te conforma, la gente se transforma La cara te deforma, es de otra forma Solo entendería si estuvieran en mi norma No sigo las normas, no se siente despierto De tanto alcohol que tiene y coma No broma, esto es serio Pa' que cierren el agujero Soy un pasajero con el alma de un viajero Con fruta acumulada, como el doctor maquillero Paso a paso, lo trapazo, disculpando, ya soy más ligero Nunca me ligero, como ha enterado Antes no tocaba una lapicera y ya paro Ahorita llevo mi lapicioca a todos lados Me he acompañado por un demonio dominado Venido, poseído por demonios que a mi mente han entrado Con el cuerpo que he prendido, un fuego que en el momento viene a mi pago Así no te suelo grondi y lo desnoto Solo alto caso, no hay casualidad Que yo tenga vida, para rabiar y combinar Atimilar, pero bueno sin mirar De enterrar, no lo vas a encontrar Ardume, sacate el cerumen, te lloré No empezás, vaso, sí, lo que derrima No estamos en caso Nunca no habrá de pitarse, de cuando se la toco Que mi brazo te dejo Siempre veo lleno el paso, bien lo revanchó Solo se lanzó Para brindar con los colegas por lo que sucedió ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí La pala no alcanzó Y fracasó en su visión Levantó directo al gozo Le reposó Me encuentro el lunes Caminando el lume Pensando donde estuve, actuve Como en pie me mantuve De fondo sonando W, menos 90 Esperando que llegue el martes porque el ritmo ayer o la revienta La pala no afecta, pero perfecta, cuando se conecta Está la nena y reta, aquel que se endometa Carre como una tormenta y amor Dale su careta Todo intenta de la guina Y esta melodía que no suena hasta ni más Pero ese grima y mi espada Mirando perfecta esa fila Saco que rara y activa Mezclando alcohol y se activa No importa ya lo que diga Desde forever for real Hicieron lo que querían Haciendo siempre las tiras Si, eso diga Lo que quería La zaraguaza No es casualidad Eso diga habilidad Para la que a mi copina Sin mirar No lo para sin mirar No es casualidad La tuve sacas el cerumen de la oreja y empeza a cuchar No es casualidad 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 Que el sarta no es hijo de la policía Guacho Ey wow wow hey Ey wow wow hey Wow 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 Chiever Quiero a mi Hicuro Pide la voz de Juan Neval Por el cuyo pasó Por el que te abre el cabotón Por el que te abre el cabotón Por el que te abre el cabotón